Para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Fundación Cáncer, Vida y Esperanza, Canviés, realizó un listón humano. Va a consistir en formar precisamente un listón humano alrededor de esta plazuela y todos con un globo, el cual con buenos pensamientos vamos a unirnos en esa sinergia de que basta. Ya no podemos permitir que por falta de información o por falta de tiempo hay una muerte más. La realización de estas actividades ayuda a promover y replicar la información necesaria para que las mujeres sepan cómo detectar un posible cáncer. Así se han salvado miles de vidas. San Juan es una de ellas. Yo sola y como me asusté que era, me había salido una bolita, acudí con el médico y fue de la manera que me dijeron que era cáncer. ¿Lo detectaste a tiempo? Sí, fue a tiempo. Y no tener miedo a acudir con el médico, porque si lo detectamos a muy temprana edad, tiene cura. La lucha contra el cáncer de mama es una causa que une a millones de personas a nivel mundial, quienes tienen la fe en que se puede vencer, como el fundador de Candies, Rosendo García, quien habló del tema. Estamos en un mes de promoción de cáncer de seno para la mujer, que es la primera causa de muerte de los cánceres que padecen las mujeres. Entonces, pues tú ves, mira, todas estas gentes que traen una camiseta rosa son creyentes en que se puede luchar contra el cáncer. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte femenina en el mundo y la primera en México, por lo que es una prioridad de salud pública. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.